Lo que le voy a contar también tendría que ser un escándalo. El gobierno de Jaime Bonilla, nuevamente en Baja California, pues dando de qué hablar. Ahora, a quien nombró como su director de penales, Arturo Marcos Esteban Juárez Escalera, podría ser citado para declarar como presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gobierno de Jaime Bonilla se ve otra vez envuelto en la polémica. Hace unos días se reveló que su administración contrató como director de los heresos estatales al general retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, conocido como El Caminante, a quien una investigación de la CDDH señaló como presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el Semanario Z, Juárez Escalera, quien era director de la Policía Ministerial de Guerrero, en 2014 rastreó llamadas telefónicas de los estudiantes y habría sido el enlace entre los policías de Iguala, Cocula, Huitzuco, policías estatales y los sicarios de Guerreros Unidos para interceptar los camiones de los jóvenes. Hace poco más de un año, Encinas declaró que una de las principales líneas de investigación para esclarecer el caso Iguala era conocer la verdadera identidad del caminante porque la PGR lo identificaba como Alejandro Tenescalco Mejía. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, aclaró que supo sobre los antecedentes de Juárez Escalera gracias a su secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien conoció al caminante hace dos décadas cuando el primero era procurador en Chiapas. No, yo no tengo el gusto de conocerlo. Él fue propuesto por el secretario de gobierno. Me preocupa mucho. Los que lleguen de esa manera se van de esa manera. Oficialmente, el gobierno de Baja California anunció que tras el escándalo, Marcos Esteban Juárez solicitó licencia al cargo e informó que el propio Bonilla, con apoyo de autoridades militares y la Guardia Nacional, investigarán al exfuncionario del que actualmente no hay rastro alguno. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Zahid Betanzas. ¡Gracias! ¡Gracias!